Escuche que aunque esté pasando por la prueba y la dificultad como Daniel, nunca de su boca salió esa queja. Si no salió alabanza, alabanza y alabanza al ser. Ahora, mire la boca ahí que tiene al lado. Pócale la mano de lejos. Llegale, bendigo tu boca, bendigo tu boca. Dile, bendigo tu boca. Bendigo tu boca en el nombre del Señor. Bendigo tu boca en el nombre del Señor. Bendigo tu boca en el nombre del Señor. Oye, el Señor nos ha dicho que tenemos que bendecir el estómago y ahora tenemos que bendecir la boca. ¿Cuántos dolores se ha causado por causa de unas palabras? ¿Cuántas cicatrices y dolores se han causado por palabras dichas? En un momento de ira y del ojo en palabras mal pronunciadas. Dios mío, el poder de las palabras. ¿Queremos ir a otro nivel? ¿Queremos ir a otro nivel? Señor, santifica mis palabras. Santifica mis palabras. Señor, quita de mí toda rocería. Quita de mí toda rocería. Toda movilidad. Todo cuento cero. Todo cuento de doble sentido. ¡Quítalo, Señor! Toda conversación que no edifique. ¿Sabe cómo se tienen convicciones? Eso. Cuando venga la conversación que no edifique. Cambie el canal. El nombre del Señor. Cambie el canal. Y hay un tercer toque. El tercer toque está en el versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Y este toque es un toque precioso. Porque ¿sabe qué? Después de que el Señor nos ha llevado a ese toque de la humillación y de la adoración. Y nos ha llevado a ese toque de la santificación. Escuche. El toque de la adoración. El toque de la santificación. Ahora viene el otro nivel. Es el toque del poder. El toque de la fortaleza. El toque que nos capacita. Pero Él no nos va a tocar con poder y capacitarnos. Hasta que vean nosotros actitud de adoración. Actitud de santidad. Y luego nos va a capacitar para ir a otro nivel. Y ese tercer nivel es entonces el nivel del poder. Es que a veces nosotros queremos el tercer toque sin haber pasado por el primero y por el segundo. ¡Hello iglesia! ¡Claro que sí! El Señor me reveló eso. Queremos el tercer toque sin haber pasado por el primero y por el segundo. Ese toque, el tercer toque, el toque del poder. Dice el versículo 18. Y el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. ¡Bendito el Señor! Y me dijo, no temas. La paz. La paz sea contigo. Esfuérzate y alíéntate. Y mientras Él me hablaba, recobré fuerzas. ¡Aleluya! Y me dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. ¡Bendito el Señor! ¿Usted quiere el poder del Espíritu de Dios? ¿Usted quiere el tercer toque que en medio de las pruebas, de la dificultad, de la presión se sienta fortalecido? Pues para llegar a ese toque hay que pasar por el toque de la humillación, hay que pasar por el toque de la santidad y llegar al toque del poder para ser fortalecidos. Fortalecidos. ¡Qué huele! ¡Qué huele! Como lo vamos a ver mañana. Ese Dios que promete fortalecernos y darnos ánimo y ayudarnos y levantarnos, no cambia. Y Él está aquí en esta mañana. Está aquí en esta mañana. ¿Sabe qué? Él no quiere quedarse en el primer toque. Él no quiere quedarse en el segundo toque. Él quiere quedarnos hasta el tercer toque en el nombre del Señor. Y que salió de este lugar fortalecidos. ¡Alimados! Termino con esto. ¿Sabe quién tocó a Daniel? El enviado del cielo. Hay tanta gente que toca a otros no para bendecirlos. ¿Por qué no le decimos en esta mañana, Señor, Tú toca mi Dios? Señor, dame ese toque de humildad, el toque de santidad, y llévame al toque de poder y de fuerza, de capacitación, en el nombre poderoso de Jesús. Que así nos ayude el Señor. ¿Qué tal si por un momentito nos colocamos aquí?